Willy Coan, hola Willy, ¿cómo estamos? Bella tarde de lunes. Hola, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por allí? Hola Willy, querido. Saludos a todos. No, 522, se quedó ahí, 522, ¿no? 522. No, 522, 52, te compro, te compro, te compro, te compro ahí. No, no, 552, ya me equivoqué dos veces y le pasó lo mismo a Roberto Kachanovsky, que dijo 452. 552, se quedó ahí, ¿no? Quien dice 520, dice 550, esto es un remate, Nelson, ¿quién da más? No, 500, 600, en algunas partes de la costa hoy estuvo casi 600 en algún momento. Y bueno, por supuesto, Nelson, el flete, imagínate, hay que seguir y volver, el riesgo. Ay, 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 ay. Qué golpazo, qué golpazo. Y bueno, Nelson, vos estás rodeado de gente muy joven, como yo aquí, que estoy al lado de Amelia, que es una piba, ¿verdad? Una niña, una niña. Pero nosotros, Nelson... Mañana te compro el café, Willy. Nosotros, Nelson, que ya hemos visto bastante de todo esto, sabemos que una devaluación es una devaluación. ¿Qué querían? ¿Querían devaluar y que baje el dólar? Eso nunca se vio, Nelson. ¿Se da cuenta? Ministro, Willy le puso el nombre, es una devaluación lo que hizo el ministro. Se devalúa el dólar. ¿Cómo se llama? Se devaluó. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Quién es Sergio? ¿Usted? ¿Usted? Sergio. ¿Y qué responsabilidad tengo? El ministro de Economía. ¿Pero no era candidato yo? No, anunció las medidas, no las anunció ayer a la noche, que esto que está... Ah, no sé, yo soy... ¿Cómo? Claro, porque hasta ahora ya es candidato. Hasta las seis... ¿Hasta qué hora es que ministro? La verdad es que esto es una vergüenza. Exacto, ahí está. Vamos a combatir estas medidas impopulares que tomó Sergio Massa. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Nos vamos a hacer cargo. ¿Cuándo? No, bueno. En realidad... Igual son 5 y 58, todavía es ministro. Sí. Ah, todavía es 6. Claro, contexto, como dijo hoy en la rural. Bueno, esto es... En contexto, en contexto, hay que entender. Estamos en un momento... El tío vago de la familia, que es Mauricio, nos endeudó. Otra vez. La rifó y nosotros acá nos tenemos que hacer cargo de... Pero otra vez, ministro. Bueno, le queda un minuto en pico para después hacer calabaza, ¿sí? Tremendo esto, tremendo, Willy. Porque esto... A las seis, a partir de ahora, entro en modo candidato. Candidato, totalmente. Así que le queda un minuto. Vamos a resolver los desbarajustes que se mandó Sergio Massa. Firmado Sergio Massa. Yo lo garantizo. Todo es posible. Es una cosa... Nunca he visto esto, ¿eh? Nunca he visto esto. Por ejemplo, ¿le preocupa la seguridad, ministro? Sí, yo... Bueno, pero... Tenía... En una época tenía un discurso duro. ¿Y lo estás cogiendo ahí, te acuerdas? Los de la Cámpora me dijeron, no te metas. Claro, claro. No, claro. Te metas. Pero hoy fue muy... Fue muy... Fue muy creativo. Fue... Fue muy creativo ahí en la rural, que dijo que no, bueno, déjenme estabilizar y cuando estabilice ahí las cosas para el futuro. Déjenme hacer mierda a todo. Una vez que haga mierda a todo, recién ahí voy a poder... Ahora, escúchame. La semana que viene compré un año de ministro. Déjenme pulverizar los salarios y jubilaciones recién después de ahí. Ya pasó eso. Porque, claro, cuando vos empezás de cero... Claro, claro. ¿Eh? Ya pasó eso. Déjenme hacer la gran dual de... Venimos de eso. Yo quiero hacer concha de todo y después... Ministro, ¿sabes qué? Willy siempre plantea... Sí, sí, no. Willy siempre plantea... Sacame una foto con Nelson, me lo estoy agarrando. No, Nelson no quiere foto. Dale. No, no, que Willy siempre plantea... Usted nos animó a hacer un plan económico serio hace un año... Claro, claro, claro. ...y ahora está tomando medidas entre Kicillof y Lavania. Claro, claro. ¿Pero qué pretendían? ¿Soy abogado, tampoco? Claro, soy economista, claro. No, la culpa la tiene Rubinstein. La culpa es de Rubinstein, claro. Sí. Bueno. Te voy a decir otra cosa, Willy. Ni Jesús Rodríguez. Te voy a decir otra cosa. Rubinstein. Sí. Otro, otro chantamita, mamita, mamita, mamita. Lo rollé un poquito. Un gran saludo al viceministro. Pero un hombre que además daba cátedra, lo consultábamos nosotros, él estaría diciendo lo mismo que nosotros, Willy, o me equivoco. No tenga, está diciendo lo mismo que nosotros, no tenga ninguna duda. El raso kirchnerizador lo arroja. Claro. No, un chantamita, mamita, cómo volvés de esto, qué catastro. Porque además esto es lo que va a impactar en los precios ahora en la última parte de la medición de julio, ¿no? Pero, y bueno, Nelson, vos pensás que se anunció un aumento de 25% para el precio del dólar para importar. Sí, 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 claro. Un aumento de prácticamente entre 7,5% en algunos casos, 25% en otros. Claro, claro, tremendo. Bueno, por supuesto es una devaluación que ya existe, simplemente el gobierno la va tratando de reconocer lo menos posible, ¿no? Pero además son medidas inflacionarias, claramente inflacionarias. El engradecimiento de los productos es una cosa importante. Somos Cuba con música de elegante. Porque en Cuba, por lo menos, viste, llegás y los negros tocan, ¿no? Es como que... La historia siempre... La depresión es... Menos mal que está el fondo para echarle la culpa, ¿no, ministro? Claro, si no. En realidad el fondo no pide la devaluación, como dice el ministro. Claro. El fondo lo que pide es bajar el gasto, pero como no se puede bajar el gasto, entonces hacen la devaluación. O sea, yo me pongo en modo editor y digo, o sea, si yo estuviese en este momento dirigiendo Página 12, mañana titularía Mazazo o Sergiazo. Muy bien. Mazazo, totalmente, Jorge, un abrazo grande. Qué buen título ese. Muy bueno, Jorge. ¿Qué tal? Lo que pasa es que Página 12 ya en paz descanse, ¿no? Sí. Ese diario no... Pero bueno, ¿no? O sea, Mazazo, sí, absolutamente, ¿sí? ¿Cómo titularíamos, no? Sí, efectivamente, muy buen título. Un golpe al bolsillo, va a mí, ¿no? No sé, sí, sí. Qué golpe, qué mordisco, Willy. ¿Qué te parece? Mamita, realmente, impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahora, ¿cuándo va a ser el debate de los candidatos, no? No, todavía es falso. No, no, no. Una eternidad, ¿no? Todavía va a ser, parece, por septiembre, octubre. Después las pasas. No va a haber ningún debate, Jorge. No. Quédate tranquilo. Uy, qué bomba que tiró. ¿Vos decís que para después de las elecciones no va a haber debate? No, Jorge, no va a haber debate. ¿Vos te acordás cuando Massa no fue Scioli y dijo, dejo el silencio? ¿Se quedó mudo? Sí, bueno, hoy más o menos. ¿No? Sí, seguro. Hay que pensar una campaña, ¿eh? Sí. Para, de este tipo, ¿eh? ¿Cómo haces campaña, no? Mamita. Por supuesto que... La campaña, el oficialismo es bueno, pero por lo menos no gobierna la derecha. Sí, claro. Claramente. Va, va a ser el futuro. No miren el presente, prometemos un futuro mejor. Bueno, hoy lo dijo Sergio Massa, la redistribución va a venir después. Exactamente. Va a venir después, sí, sí. Este año fue un año de catástrofe. Este año hubo sequía, claro. Impresionante. Ahora, así todo, hay sectores de banqueros que lo apoyan a Massa, ¿eh? Algún sector de la banca nacional. Sí, sí. A Nelson, porque bueno, por supuesto que hay mucha, digamos, no te olvides que la timba financiera ha sido lo que más ganancias ha dado durante este último, todo este último periodo, ¿no? Sí, no, no es un tema menor, ¿eh? Los canjes de bonos, las intervenciones en el mercado para comprar y vender bonos. Mamita, el negocio que ahí es una cosa impresionante. Gente, escúchame. Gustavo Silvestre, ¿cómo vas a titular hoy? Está 500... Hoy es un gran momento. ¿De qué? ¿De qué? Muy bien. Sergio Massa le está dando al campo un dólar espectacular para que liquiden. Pero... Liquiden, por favor, especuladores. ¿Qué están haciendo? Acumulando en el silobolsa. Nos está liquidando. Tienen que liquidar ya. Nos está liquidando. Nos está liquidando a la gente, gato. El campo está forzando esta devaluación, podemos decirlo. ¿Me vas a decir así, devaluación? Por culpa del campo. Por culpa del campo. Por culpa del campo. El campo es el único sector que trae dólares. Macri, la sequía, Rusia. El campo. El campo. Pepín. Pepín te faltó. Te faltó Pepín. Y Pepín Rodríguez Simón desde el Uruguay. Claro. Manejando cuentas offshore, por supuesto. Gracias, Will. Por favor. Me estaba olvidando. Gato, vos tenés un ahorro ahí para salir a vender. Toda la tengo acá. Toda. Bueno, ¿y podés vender? Yo soy del lema Entre Ríos Todos los Verdes. Pero ¿podés vender? ¿Tenés algo para vender? Para bajar el blue. ¿Puedés ayudar? Dale. ¿A cuánto me compras? Y 540. ¿Vendés? No, muy bien. ¿Y a cuánto? ¿Quién abre a 550? ¿550? Bueno, te compro 550. Pero escuchame, entonces. Esperemos un poco. Entonces, espérate. Esperemos un poco. Esperemos un poco. Que está bien ahí, dormidita, ¿dónde está? Esperá, el libreto. Macri. La sequía. La guerra de Ucrania. La pandemia. La pandemia. No te olvides de la pandemia. Y Pepín. Y Pepín. Y Pepín Rodríguez Simón. Profugo de la justicia. ¿Dónde está? Él tiene los dólares. Que los traiga al país. Por supuesto. ¿Él tiene? ¿De dónde los sacó? Nicolás Caputo. Otro, otro. Toto Caputo. Pero hacen falta como 5.000 palos, gato. No, pero Pepín es el que la madre tiene, Pepín. Claro, 5.000 palos. Preguntemos en la FIFA, si no. Ahí están los millones de dólares. Lionel Messi. ¿Eh? Ya que están patriotas. Lionel Messi. No se meta con Messi. Ya que están argentinos. ¿Por qué no nos ayuda a pagar la deuda? No se meta con Messi. 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 Un objeto patriótico. Podría ser un dos por uno. Bueno. Pagar la deuda y resolver la crisis de seguridad en Rosario. Mira, claro. Bueno, Gato, no es el único que tiene dólares encanutados, Messi, tampoco. Obvio. Hay otros. Pero es el número uno del mundo. Claro. Vos me vas a decir que es pobre. Está del lado de los ricos, Willy. La vicepresidenta no tiene nada ahí. Es una abogada apenas que está perseguida, inhibida, condenada por la justicia Macri. ¿Inhibida de qué? Que cobra solo dos palos de jubilación que ya se devaluaron en pesos. Ahí está el ajuste, el ajuste que le han hecho. El ajuste llegó a los más necesitados. Cristina, Cristina. Pobrecita. Pobrecita. Es espectacular. Es bueno. No, pero espera. Antes de ir a Carlos, que ya está llegando. Bueno, diputado Milay, usted firme con esto, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? No, o sea, digamos, cada vez me suman más votos. Así que yo me voy a callar la boca ahora. Y que sigan haciendo cagárselo. ¿Cómo estuviste, Javier, hoy ahí en la rural? Tremendo. Si no quieren esto, quédense con lo. Por favor, Willy. Quédense con lo que estuviste. Digamos, Willy, contale a la gente, porque lo cuento yo y no me creen estos zurdos. No. O sea, digamos, ¿cómo me viste ahí? Eh, no, no, muy contundente, muy contundente. O me votan a mí o quédense con lo que tienen. Con lo que tienen, totalmente, va. Quédense con lo que tienen. Tremendo. Enojado con la gente. Sí, diputado, usted está enojado, sí. O sea, digamos, ¿no? Dije, quieren seguir así, Jorge. No, en ese tono calmo lo dijo, sí. Quieren seguir así. Claro. Pero lo, me imagino, lo burundi arregló con el fondo, o sea, digamos. Lo que hubiera pasado si se lo cruzaba Rodríguez Larreta. ¡Zurro! Vieron que lo volvieron. ¡Inviable, pelado, maligno! Lo volvieron a invitar. Sí. Sorpresivamente, a canales pseudooficialistas lo empezaron a invitar de vuelta. Se ve que lo quieren vigoroso, lo quieren con muchos votos. Sí, o sea, digamos. Ya van a ver cuando les corte la pauta. Claro, claro. Ensobrados. Claro, lo quieren invitar. Lo quieren invitar. Caído, pero no derrumbado, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, digamos, ¿saben qué? Junto con el Banco Central, con muchos medios oficialistas, también voy a hacer lo mismo. ¿En serio? Sí, o sea, digamos, vamos a hacer como un museo de la comunicación, de lo que era la comunicación antes. Porque ahora es todo redes sociales, Nelson. O sea, digamos, esto ya es arcaico. Claro. O sea, digamos, tendrías que actualizarte. ¿Cómo está con todo, no? Bueno, llegó Carlos, ¿eh? Que ya está de vuelta. Ya está, le voy a prestar mi peluca. Carlos Pani, ¿cómo estás, querido? Bien. Hola, Nelson, ¿qué tal? ¿Satra Pan? Hola, 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 Carlitos, un abrazo. ¿Cómo andan? ¿Cómo te deben querer la gente del campo también aquí? No, te deben... Ojo con el chiste que vas a contar, porque... Sí, hay chicos, hay chicos, ¿eh? Vamos primero a saludar a la gente. Dale, 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 dale. Cecilia María Trama, dice, les mando un beso grande. Sí, sí. Gonzalo Ponce también, nos manda saludos. Acá dice, desde Bariloche. Qué lindo, qué lindo. No se escucha. Brian Müller, dice, hay una nevada impresionante. Sí, sí. Si estoy escuchando, me muero de risa. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Alejandro Segal también. La licenciada Dora Cooperman, también nos manda saludos. Guarda con las basuritas. Ana Ushua. Correcto. Para nada, ¿no? Cuidado, cuidado. No estoy diciendo nada. Está atentí, sí. También el amigo Chelo Margal, que nos escucha. Adrián Rogora, dice, mañana te vemos en el Politeama. Gracias. Qué bueno, mañana, en el Politeama, 20 horas, ¿eh? Dice, Emerigi, dice, pobre Nachito, hasta Cristina lo carga con el tema del color de pelo. Te das cuenta, Nelson, te das cuenta. Te bancamos, Nacho. Te das cuenta. Yo no me tiño, yo no me tiño. Qué injusto, qué injusto. El amigo Jorge Otazo también nos manda saludos. También, ¿quién más? Marcello Colón. Sí, sí. Dice, mira, a ver. Cuidado con lo que vas a contar, cuidado. No, 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 es simpático. Estaban dos piqueteros en plena 9 de julio cortando el metrobús y uno le dice al otro, nunca te veo trabajar, ¿por qué no trabajás? Es por un problema que tengo en la vista. ¿Qué problema tenés en la vista? Es que no me veo trabajando. Buen programa, Willy. Gracias, gracias, Nelson. Cariños a todos allí.